Aquí está mi corazón al viento estaré en amor de ti. Puedes vivir en mí, yo viviré en ti. No te pongo con que soy misericordia encontrarás. Por ti yo ya valgué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo, que mi corazón será el cielo para ti. El cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mi sagrado corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo, que mi corazón será el cielo para ti. El cielo para ti. Mi corazón al viento estar, Desborda perdón, consuelo y paz. Me desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será el mar. Mi corazón al viento estar, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, confía en mi amor y lo verás, yo ni nada será el mar. Mi corazón al viento estar, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, Ya nada será igual, ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. 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 El cielo para ti.